Hoy con el móvil de Urbana TV nos encontramos en las afueras del Tribunal de Justicia Comodoro y Cristina fue citada hoy por el juez Bonadio para declarar y el pueblo se acercó hasta aquí para acompañar. Lo que venimos a hacer es acompañar a una amiga, a Cristina, que obviamente nos necesita a todos en un momento complicado, en un momento difícil y es por eso que todos los militantes, todos los compañeros de nuestra ciudad decidimos venir hasta acá. Lo que hicimos fue bancarnos nosotros, porque siempre dicen que nos banca alguien en mano, nos bancamos nosotros. Los pasajes venimos hasta acá, con mucho esfuerzo dejando a su familia, a sus hijos, su trabajo pidiendo permiso. Así que pudimos venir acá porque tenemos que venir a darle las gracias. ¿Y sabes por qué darle las gracias? Porque hoy tenemos nosotros en Goya más de 3.000 nuevos jubilados que le permite poder llegar a fin de mes, lo que antes no pasaba. Antes nuestros abuelos no tenían oportunidad, absolutamente nada. Y tenemos hoy el peligro de que en septiembre se queden sin jubilación a todos los chicos de nuestra ciudad que viven en las villas y que tienen la posibilidad de tener una computadora de conectar a igualdad. Antes los chicos no tenían esa posibilidad y hoy vos te vas a las villas y los ves con las computadoras en las rodillas, en los barrios más humildes y teniendo la misma posibilidad que tienen los hijos de los ricos. Y esta es usted, una familia tipo hoy está pagando 1.500 pesos de luz y está pagando mucho más de lo que pagan ellos cuando están acá en Capital Federal criticándonos por las políticas nacionales. Nosotros tenemos todavía la falta de gas natural y seguimos esperando eso, pero mientras tanto teníamos la política de gas para todo, la garrafa social que nos permitía darle la oportunidad a miles y miles de personas que no tienen la posibilidad de acceder a ese gas natural y que hoy la tengamos gracias al programa de garrafa para todo y que podamos tener un precio equiparado al que pagan los tipos más ricos que viven en Capital Federal. Las cadenas de supermercados son las que nos están manejando los precios. Una leche en un supermercado vale 14 pesos y del mismo artículo en otra cadena de supermercados mundial vale 21. Hay una diferencia enorme. No podemos dejar que todas las conquistas que se fueron logrando durante los 12 años se derrumben de esta manera. En definitiva no es Cristina el problema. Cristina es la representación de lo que va a ser de que son las clases obreras, la juventud, todo lo que se manifestó durante los últimos 12 años. En definitiva van por nosotros, no es por Cristina. Cristina es un poquito la representatividad nuestra. Quiero que se termine con este proyecto neoliberal, hambreador, concentrador en los grandes capitales, en los ojeros. Defender el proyecto. Bueno, abrir un espacio de discusión diferente, que no sea la grieta que instaló Macri y que sigue instalando y que la sigue alimentando. El nuevo gobierno que dijo que no iba a devaluar, lo primero que hizo fue devaluar un 40% y bueno, así es como, digamos, perjudicó al país en términos de estos contratos que son ciegos, se sabe, de venta a futuro porque bueno, tiene que pagar la diferencia. Bueno, yo particularmente, digo, tengo 20 años, la historia argentina tiene muchos sucesos, pero la verdad es que a mí me tocaron vivir pocos como esto y creo que a mí el que más me movilizó fue en el 2010, el día que muere Néstor, que yo no militaba aún y estaba interesado, pero ese día me movilicé a la Plaza de Mayo automáticamente y me hizo un clic, me parece, en la cabeza. Yo creo que hoy es otro día histórico, va a quedar siempre en la historia, creo, en la memoria de los argentinos un día como hoy, con esta lluvia, que tanta gente, que tantos abuelos, que tantos jubilados, que tantos jóvenes, que tantos trabajadores, que hace meses que ya hasta también perdieron su trabajo, pero hoy igual están acá defendiendo a la persona, a la compañera que le devolvió sus sueños y que bueno, le tocó ser presidenta y gracias a ella, que yo creo que hoy se vive esto nuevamente. Hola, soy de la Villa 31, bueno, hoy vengo acá para defender la democracia. Me parece que hay un montón de abusos que está cometiendo este gobierno y que los más perjudicados somos nosotros, los pobres. Me parece que si vamos a hablar de corrupción, está bien que se hable de corrupción. Desde las dos partes, también el gobierno actual tendría que cuestionarse qué es lo que está haciendo y qué es lo que no está haciendo por el pueblo. Recordaba, ¿no?, que cuando asumió Macri, dijo que no había tanta gente por la lluvia. Entonces hoy cuando llegué, dije, wow, no era la lluvia. Entonces hay un sentimiento y me parece que también hay como una organización en decir que el pueblo se está diciendo, bueno, basta, basta de esto.